7 de la mañana con 55 minutos y es momento de entrevistas y es momento de hablar lo que está pasando en varios departamentos del país y las inclemencias del tiempo, las lluvias, la crecida de los ríos están afectando a varias familias, pero para hablar de este tema permítame saludar a nuestro invitado porque está con nosotros Juan Carlos Cabil Montes, Viceministro de Defensa Civil a quien lo saludamos Viceministro, muy buenos días, Edison Restrepo lo saluda desde estudio Buenos días, un saludo muy cordial a través tuyo a todo el pueblo boliviano Viceministro, sin duda alguna las inclemencias del tiempo, las lluvias están causando estragos en gran parte del país Así es, ya hemos ingresado de manera anticipada a la época de las lluvias, no esperábamos que sea con tanta intensidad pero bueno, se está presentando de esa forma y ya son dos departamentos que han sido golpeados considerablemente con las lluvias en el departamento de La Paz, ustedes saben, en el municipio de Mapiri hemos tenido la pérdida de seis vidas humanas, en Cochabamba esta última semana donde han afectado a varios municipios, pero específicamente con mayor intensidad al municipio de Clisa y al municipio de Toco, a estos dos municipios el día sábado se ha hecho entrega de ayuda humanitaria en el municipio de Clisa para 395 familias, en el municipio de Toco para 174, en total 569 familias se han entregado 19 toneladas de alimentos con una inversión que va aproximadamente a 309.254 bolivianos nosotros tenemos la instrucción del presidente Lucho Arce de no escatimar ningún tipo de esfuerzo ni humano ni económico para poder asistir a las familias que se vean afectadas por estos fenómenos naturales ¿Cuántas familias como tal han sido afectadas? ¿Cuál es el trabajo que se va a realizar de ahora en adelante? ¿Cómo? No sé si hay la posibilidad de que la población también pueda ayudar y poner su granito de arena porque, bueno, pues lastimosamente todos estamos expuestos a este tipo de tragedias por la naturaleza Hay muchos factores, ¿no? que van desde el calentamiento global que ha afectado considerablemente el comportamiento del clima, no solamente en Bolivia, sino en el mundo La actividad humana, uno de los factores que se ha identificado son las actividades económicas por ejemplo, que se están desarrollando a las riberas del río, de los distintos ríos El crecimiento de la marcha o de las manchas urbanas en algunos lugares no respetan no respetan la normativa legal vigente Tenemos una ley, la ley 602, que es la ley de gestión de riesgo y atención de desastres que da mandatos a los distintos niveles, a las alcaldías municipales, a los gobiernos departamentales a nivel nacional Hay necesidad de ajustar esta ley, hay necesidad que los gobiernos municipales activen sus mecanismos de respuesta rápida En lo que concierne al gobierno, nosotros tenemos un plan con nuestras Fuerzas Armadas de asistencia inmediata a las familias que sufren este tipo de frecances y también a la asistencia humanitaria y coadyuvar con los gobiernos municipales para que se pueda trabajar en acciones de reconstrucción y prevención Ahora, viceministro, ¿cuál es el plan? ¿cuál es la estrategia que van a realizar? Porque si bien estas últimas lluvias han afectado a estos municipios pero si de pronto hacemos un análisis de las lluvias en otras épocas pues son varios los municipios que están siendo afectados y son varios los municipios que todavía requieren de mucha ayuda ¿cuál es la logística? ¿qué es lo que se va a hacer? Tenemos ya una maquinaria pesada movilizada en varias regiones que son recurrentes a este tipo de desastres por ejemplo el trópico Cochabambino que es una de las regiones recurrentes tenemos en los cinco municipios trabajando equipo pesado en el norte integrado de Santa Cruz en Yapacaní, Santa Rosa del Zara que son también municipios donde recurrentemente se originan este tipo de eventualidades nos estamos trasladando si las condiciones del clima lo permiten al norte de La Paz conjuntamente otros ministerios y adicionalmente estamos ya en coordinación con los gobiernos municipales de los departamentos de Betis y Pando para coadyuvar en las tareas que vienen desarrollando especialmente en lo que usted decía el ámbito de la prevención Ahora, viceministro, ya se ha anunciado alerta naranja ante toda esta situación y es importante también nosotros poner un granito de arena la limpieza es fundamental porque recordemos que cuando las bocas de tormenta están tapadas, por eso se generan estas inundaciones ¿ya se van a realizar este tipo de trabajos? Se ha instruido a los gobiernos municipales que es competencia de ellos realizar este tipo de trabajo para evitar desastres el Senami ha declarado alerta naranja del 4 al 6 desde el día sábado hasta el día de hoy en los municipios de Potosí, Chukisaca y Tarija Gracias a Dios, hasta el momento ninguno de estos tres municipios ha reportado que la crecida de sus ríos y el aumento en la intensidad de sus lluvias haya podido generar algún tipo de desastre en esta región Sin embargo, el Senami cada periodo, cada tiempo determinado emite alertas seguramente el día de hoy va a emitir la nueva alerta que va a requerir desde el día 7 de hacia adelante y tenemos que estar a la expectativa en cuanto a esa información porque esa información ellos nos la proporcionan de forma permanente para que nosotros conjuntamente los gobiernos subnacionales podamos encarar este tipo de trabajo Lo que sí es cierto es que los gobiernos municipales deben activar ya sus mecanismos de alerta temprana y hacer trabajos como el que usted manifestaba por ejemplo en el departamento del municipio de La Paz ya hemos visto ya dos, tres eventos que nos están llamando a la atención para que empecemos a hacer trabajos de prevención la limpieza de las bocas de tormenta hacer la limpieza de las cuencas y las quebradas o las acequias que llaman algunos para que estos no puedan seguir con material desechable especialmente basura que es la que generalmente los pobladores botan en algunos lugares La Paz es un municipio que tiene muchas zonas podríamos llamar en estado de alerta roja estos que deben estar siendo tratados con mucho cuidado por el gobierno municipal de La Paz incluso en pensar en la evacuación temprana de algunas viviendas para evitar daños personales pero como te decía este es un trabajo de alerta temprana que corresponde fundamentalmente a los gobiernos municipales sin embargo nosotros ya hemos alertado a nuestras fuerzas armadas las fuerzas armadas están en estado de afronte para poder concurrir a cualquier tipo de emergencia que la población nos solicita o los gobiernos municipales lo requieran Dice Ministro ya para ir finalizando hay que recordarte que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ha emitido esta alerta naranja hasta el día de hoy por lo menos se va a mantener esta alerta pero no solamente en Cochabamba sino también estamos hablando de Quechiquisaca Potosí y Tarija estos departamentos como se encuentran en este momento cuentan con las armas necesarias para contrarrestar cualquier eventualidad como te decía sin momento gracias a Dios estos tres departamentos hasta el día de hoy no han reportado ningún tipo de emergencia y desastre sabemos que ha habido crecidas de los ríos pero que no ha sido significativo de todas maneras hemos alertado a estos departamentos y a estos municipios que se puedan ver afectados por ejemplo en Potosí al municipio de Cotagay al municipio de Tupisa al municipio de Villazón La Quiaca etcétera en Chupisaca al municipio de Azurri o Acareta a Montiaguro Camargo y en Tarija a todas las comunidades que están a la ribera del río Guadalquivir para que vayan tomando sus previsiones y evite cualquier sorpresa lamentablemente el tiempo está cambiando radicalmente y hoy día al finalizar la tarde vamos a tener el nuevo reporte del Senami donde seguramente van a haber otros departamentos que seguramente van a entrar también a la de San Naranja y tenemos que hacer el mismo trabajo Viceministro queremos agradecerle por estos minutitos y brindarnos esta información tan valiosa ya para finalizar algún mensaje que le quiera enviar a la población en general a los gobiernos municipales reitero activen su mecanismo de alerta temprana hagan los trabajos de prevención a la población ayude coayuve evitando botar basura limpiando sus canales limpiando sus acequias ayudando en la limpieza o alertando al gobierno municipal en la limpieza de algunas quebradas algunas cuencas a las empresas personas que tienen actividades económicas en las riberas de los ríos empiecen a tomar las precauciones respectivas a las personas que están acostumbradas a hacer talas de árboles en algunos lugares no permitidos que eviten hacerlo esto durante este tiempo y bueno y a nuestras fuerzas armadas seguirle manifestando que estén en apronte porque es la institución que está de primera respuesta de nuestro gobierno para ayudar en todo lo que sea necesario y de parte del viceministerio por instrucción del presidente Luzo Arce nosotros tenemos la obligación de atender a todo tipo de emergencia y o desastre que requiera la población llevando asistencia humanitaria ayudando en la evacuación de la gente salvando vidas y obviamente también trabajando en algunos trabajos de prevención y reparación utilizando maquinaria pesada viceministro muchísimas gracias que tenga un excelente día muchas gracias y será una oportunidad muchísimas gracias de estar con nosotros Juan Carlos Calvín Montes viceministro defensa civil sí y es importante que nosotros también tomemos conciencia para que no se generen inundaciones y es importante que usted arroje la basura en su lugar donde tiene que ser porque cuando las bocas de tormenta se tapan pasa efectivamente esto también las crecidas de los ríos hace de que todos estemos expuestos ante esta situación de desastre natural y eso agreguemosle también el cambio climático 8 de la mañana con 6 minutos vamos a cambiar del tema chau